Vamos a hacernos un agua energética para el viaje Que lleva limón Le echamos un limón Le echamos un poquito de sal de mar Sal de mar y agua Batimos y nos vamos con nuestro Gatorade natural Y amigos, esta vez no voy a limpiar la naranja porque la limpié ayer Así que nos vamos a la ruta de Las Peñas en el kilómetro 50 de Azapa Y amigos, vamos saliendo a las 7.24 de la mañana Y la ruta que tomamos es la A27, más conocida como el camino de Azapa Allá les aviso que ahora llegue Como les había dicho amigos, hay bastantes de aquí están quemados Todos los que se nos vienen Bueno amigos, aquí vamos al kilómetro 12 de la ruta 27 camino Azapa Ya estamos a 38 kilómetros de Las Peñas Así que vamos a subir la ruta Ya amigos, acá estamos a 20 kilómetros de Las Peñas Ya se ve que está todo más despoblado, cierto? Paré un rato porque traigo las manos congeladas Se ve sol ahí, pero igual hace frío Extra, si se ve lo que haucht Ya amigos, aquí estamos a 15 kilómetros de Los Peñas De las peñas Igual ese video lo grabo bien precariamente El celular me lo pongo aquí en el bolsillo de la chaqueta Por eso grabo en vertical Pero ya me voy a comprar implementos para cuando haga el viaje al Chungará Ahí me voy a comprar implementos para grabar un poquito mejor Como ven hay harta curva Así que los votos que no están venidos en el camino acá Cuidado ahí como se rumbe ¡Vamos! 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 Está bien bonito el camino para acá Así que les recomiendo que lleguen un abogito Todo sea cual sea. Cualquier moto llega por acá. Ahí, ahí, ahí. Lechuga. Lenta. Aquí hay baranguilla, creo. Aquí hay perperitos que se me van a tirar. ¡Sale, mierda! ¡Más seguro! ¡Sale! 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 ¡Sale vaya! ¡Sale! ¡Sale! ¡Oh ya amigo! ¡Ahí me calme un poco! y la verdad es que me da bastante miedo los peos porque en 2021 que no iba en moto iba terminando le sacó una faburía, un 6 perros la vida de la calle, así que no hice nada de guerra y bueno la verdad es que igual me asusté alto pensé que me iba a poner el piñame palo Pero bueno, aparte, los perros me sentaron y me sentaron Y ahí con ese miedo ahora cuando se me tiró el freno Aparte, que ese perro negro que se me tiró ahí Está bien grandecito De verdad, me dio miedo, amigo En la planta buena, lo llamé a un perro Ya amigos, aquí llegamos a nuestro destino El Santuario de las Peñas, en realidad este es el estacionamiento Porque para ir al Santuario hay que caminar por ahí Hay que caminar 13 kilómetros por ese camino para allá Y ahí se llega a la Virgen de las Peñas Pero aquí llega toda la gente Ahora está vacío porque no está la hora de fiesta Ya me terminan de llegar amigos Llegamos hoy con 8.45 Nos demoramos para acabar en medio Y después voy a pasar Y ahora me tengo al Gator en Natural Y se queda hasta la próxima A la próxima La scarce Enatus La sincera